bueno estoy aquí en forever 21 y que no me gusta nada yo pienso que ha llegado el momento en que ya me cansé de hacer compras de comprar pendejadas y hay cosas bonitas no voy a decir que no están bien bonitas pero no sé no me llama la atención ya nada creo que ya más bien necesito desocupar cosas en la casa y mirar a ver si más adelante puedo no sé emocionarme de nuevo vamos a seguir comprando aquí en el centro comercial y se quedan vueltas a ver qué pasa pero no estoy como emocionada es algo y voy a ver qué más encuentro por acá estoy tratando esto de bloquear por fuera porque no sé me da como vergüenza todavía a pesar de tanto tiempo pues hago vídeos en la casa pero salir a bloquear por fuera me da vergüenza además que hay gente que no le gusta que la graben pero bueno en este caso porque a la cámara me estoy grabando yo mismo y pues si hay gente que me mira como extraño pero igual no me conocen igual ya estoy como que tratando de vencer esa pereza y nada pues este ver qué pasa hay zapatos bonitos hay que parecen como que si tuvieran un salón no sé si puedo pero hay unos zapatos así está y súper lindos están así miren que tiene como diseño de baldosas miren que hermosura están súper bellos pero bueno es una marca que no conozco y tampoco voy a invertir en una marca y tampoco porque sean bonitos porque la verdad es que no los necesito ahí estoy topando si ven como se me dificulta bueno sigo caminandito bueno quien yo nunca hay cositas que siempre me gusta miren esa blusa de cuadros está bien linda y ese vestido está tan bonito que me parece súper fácil de hacer con una camiseta y un pedazo de tela son día guay perfecto pero no está caro de todas maneras este es new look y es una tienda que me gusta y que casi siempre ahorita hay descuentos hay muchas rebajas entonces voy a ver si entro un ratito miro que hay y si tengo chancecito de mostrarles es que les voy a mostrar una vez miren todo eso lo que está en descuento todo este lado entonces voy a echar una miradita y si encuentro algo les muestro bueno ya salgo de aquí porque no encontré nada había algunas cositas pero no eran cosas que realmente necesitaban pues la idea tampoco es comprar lo que no necesito sino ser inteligente al momento de comprar entonces les voy a seguir mostrando que voy haciendo hoy todo el molde está de ofertas y entonces a veces uno siente curioso no siempre la tentación más bien de curiosidad y compra cosas que al final no necesita pero esto es una prueba que voy a pasar de no comprar cosas que no estoy necesitando incluso si está muy muy barata como lo está en este momento entonces de que por aquí les voy a mostrar un poquito el molde ahí está arriba este se llama meirdick city center y es bien chévere si otra de cositas eventos no sé que habrá esta vez tal vez haya algo creo que voy a entrar a este restaurante porque voy a pedir una ensalada que me gusta y tengo hambre bueno bueno me pedí esto una ensaladita con pollo y en este pan que me gusta mucho que tiene pepitas de jajonjolí y una limonada 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 del carrito, es el símbolo del festival de compras de verano de Uruguay entonces se llama Voxage y bueno, ese es el símbolo y ese muñequito amarillo está en todas las cosas que haya en el festival de verano y ya va pues, chao bueno, terminé de comer y me voy a frecar un poquito de labial bueno, ahora estoy aquí en un almacén que se llama Chivo donde venden cosas bonitas y cosas de manualidades y bueno, estoy tratando de buscar como organizadores para mi oficina aunque tengo muchos, pero no sé, no me convencen los que tengo y estoy como tratando de cambiar un poco el área de las manualidades y eso y bueno, aquí estoy a ver qué encuentro aquí hay un señor, el de seguridad me está mirando bastante así que me va a tocar cerrar esto les voy a mostrar que voy pasando por Sephora bueno, seguimos aquí me senté debajo de esta luz, me veo horrible pero bueno, no importa porque aquí nadie me está mirando y bueno, esto es lo que he escogido hasta ahorita le compré un topcito debajo a esta blusa porque me lo estoy colocando con uno marrón y no me gusta cómo se ve abajo entonces le compré la blusita así, manguita y luego compré otro blusoncito que es es largo y esta es una blusa que encontré en la parte de las ofertas que no le veo el precio pero es bien margota y no sé, me dan ganas como de mirar si está barata para hacer una falda de aquí pienso que si me lo pongo así van a preguntarme que si estoy embarazada y no es el caso no quieran, pregunten esas cosas cuando no es así y bueno, vamos a ver qué vale si está bien de precio porque el precio original es 80 y para desbaratarla no pagaría 80 pero si vale más barato, mucho más barato pues si la compraría para desbaratarla y hacer una faldita y no sé vamos a ver qué puedo vamos a ver el precio pues no puedo llevarlos hasta la caja porque no creo que sea no creo que sea permitido bueno, ya terminé de dar vueltas tengo una nariz grasosa ya terminé de dar vueltas y voy a ir a buscar a las niñas que deben estar cansadas espero yo para que duerme bastante esta noche anoche Dana se despertó a las 10 y media y se oloró casi a las 12 y en esta mañana se levantó como a las 12 no había estado así de que llegamos de viaje porque había dormido normal pero bueno, ya se le chispotió ahora voy a ir a buscarlas y voy a esperar a mi esposo porque me dijo que lo esperara que ya salía del trabajo entonces que esperar un ratito para que nos fuéramos con él y no nos fuéramos en un taxi o no nos fuéramos solas compré algunas cositas más que todo fui a comprar a hacer el mercado de la casa pero no compré muchas cosas compré como lo más necesario porque no quería poder me acargar tantas cosas y me compré una blusita la que les mostré y compré un plástico para la perrita y un collar porque el día se lo comió y la ¿cómo se llama? la cintica esta para sacarla a caminar porque no se puede sacar a caminar sin eso porque ya corre y bueno ahora voy a dar vueltas un ratito mientras busco a las niñas y espero a mi esposo ya estoy cansadita este mall está llenísimo hay mucha gente y ahorita no había tantas que miren como se ve la gente allá y no les puedo mostrar voy a mostrar voy a mostrarles preciso en este pedacito no hay pero está caminando muchísima gente muchísima gente tengo ganas de entrar a este almacén a comprar unas cositas pero no estoy segura de comprarlas entonces mejor las voy a mirar en línea pues para no cargarlas porque también son cosas de cargar y no quiero cargar más cosas a pesar de que viene mi esposo pero hace mucho bulto yo prefiero que me las lleven el envío es bien 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 barato entonces miren por donde tengo la bolita de esta torcida ahí está y entonces caminé un ratito mientras voy a buscar a las niñas y ya y ya chicas ya se acabó el día están rifando ese carro por las compras de no sé qué voy a averiguar porque si me alcanzan los recibos participo pero nunca sabe así que viene aquí y me volvieron a mirar cómo está esto de lleno y está todo súper barato en 20 dirhams y 15 y miren bueno compré las cremas que voy a comprar por todo este tiempo la verdad es que a mí se me reseca mucho la piel y a mi hija le gusta la cremita de aquí porque es con cremita con aceite de carite con manteca de carite y las humita bastante y a mí también y entonces pues lo que hice fue esto miren compré como compré 10 cremas y compré algunas velas entonces se me fue ahí como que un poco la cuenta compré bastante creo que más de 10 cremas pero bueno esta me alcanza para todos estos meses de calor y la compré en un buen precio porque regularmente valen 65 y yo las compré en 20 cada una entonces me ahorré bastante yo siempre espero que hayan estos descuentos para comprar pues porque me sale mucho más barato y puedo comprar más y igual no me molesta que no sea de la nueva temporada que no sé qué no ahorita como sacaron la colección de verano bueno sacaron la colección de verano hace tiempo y como ya está por aquí el verano por la mitad entonces empiezan a sacar esos más baratos y también las de colección de invierno del año pasado entonces me imagino que como para desocupar los almacenes y desocupar las bodegas para hacer la nueva colección que viene ahorita que es la nueva de invierno después para empezar a vender desde ya bueno ahora me voy porque mi familia está sentada en un restaurante que están comiendo yo no tenía hambre porque ya había comido temprano ustedes vieron y bueno como para allá y ya se me voy a quedar su batería de pronto el carro les vuelve a grabar un poquito chau chau